Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mi Frente a mi Miradas casuales que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mi Junto a mi Mas no se como explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no se que tiene tu mirar Que día a día te conquista mas y mas Ay amor, cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Mis días se alargan Cuando no te miro Y busco entre mil cosas una que me hable de ti Solo de ti Mas no se como explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no se que tiene tu mirar Que día a día me conquista mas y mas Que día a día me conquista mas y mas Que día a día me conquista mas y mas Ay amor, cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor, no se que tiene tu mirar Que día a día me conquista mas y mas Ay amor Ay amor, no se que tiene tu mirar Que día a día me conquista mas y mas Que día a día me conquista mas y mas Te quiero ya Te quiero ya Son palabras que nunca senti Que hoy se vuelven contra mi Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname, si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel, perdóname, perdóname, si no soy quien tú te mereces, perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces, perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname, si no busques un motivo por qué, simplemente no me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname, perdóname. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Querrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido, el hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco y loco. El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rincores, él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente, él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, duende de mi almohada. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo, me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo amo, el hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol. No ganas al intentar, el olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida, Yo voy a vivir, detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar, Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás, si otro hombre apareciera, por tu ruta, Y esto te traje, ese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada o algo así, Yo sé que otro debe estar hablando, a tu oído, palabras de amor, como yo te hablé, Más yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma de mí decir, Y en esa hora tú vas, a acordarte de mí, En la noche, envuelta en el silencio, de tu cuarto, Antes de dormir, tú buscas, mi retrato, pero aun cuando no quisieras verme sonreír, Tú ves mi sonrisa, lo mismo así, y todo eso va a hacer que tú, te acuerdes de mí, Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada, No vayas a decir mi nombre sin querer, a la persona errada, Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé, intentar llegar al fin, Y hasta en ese momento tú irás, a acordarte de mí, Yo sé que mientras existamos, recordaremos, Y que el tiempo transforma todo amor, en casi nada, Más casi yo me olvido de un gran detalle, Un gran amor no va, a morir así, por eso, de vez en cuando tú vas, Vas a acordarte de mí, No ganas nada con intentar, el olvidarme, Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, Yo voy a vivir, No, no, no ganas nada con intentar, A quién tratas de engañar amor, por favor, Ya sé que este es el final, muy bien, A quién le importa dónde ir, esta vez, Total, aquí o allá, ser igual, El adiós, el adiós, perdóname, Si al escucharte, dirigiré a otra parte la mirada, Háblame, sin tantas vueltas, No utilices nuestras fallas como excusas, A quién crees tú que dolerá, este fin, A ti que alguien más te espera ya, después de mí, A quién le contarás, que yo lloré, Por ti, que ahora solo quieres mi amistad, Perdóname, es tan difícil, no me pidas que te entienda, No, no puedo, discúlpame, pero no es tan fácil, Perderlo todo, cuando la vida apenas empieza, A quién crees tú que dolerá, este fin, A ti que alguien más te espera ya, después de mí, A quién le contarás, que yo lloré, Por ti, que ahora solo quieres mi amistad, A quién crees tú que dolerá, este fin, A ti que alguien más te espera ya, después de mí, A quién le contarás, que yo lloré, Por ti, que ahora solo quieres mi amistad, A quién... A quién... A quién... A quién... Le contarás, que yo lloré, Por ti, que ahora solo quieres mi amistad, A quién... No soy yo, el que hace crecer tu alegría, No soy yo, el que hace crecer tu alegría, Y ocupa en tu vida, un lugar especial, No soy yo, el que hace soñar con la luna, Y ver en la lluvia, gotas de cristal, No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño, Yo soy solo un perro, que tú haces saltar, Y que buscas, cuando sientes ganas, De un hombre que te haga, sentir de verdad, Dueño... Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, Un arlequín, que hace temblar, tu piel sin alma, Dueño de la luna, dueño de la luna, Dueño del aire, y del reflejo, de la luna, sobre el agua, Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, Dueño de nada, un arlequín, que hace temblar, tu piel sin alma, Dueño del aire, y del reflejo, de la luna, sobre el agua, Dueño de nada, dueño de nada, dueño de nada, No soy yo, el que siempre comparte tu vida, Tus penas y risas, y tu realidad, No soy yo, el que pasa las noches en vela, Cuando la tristeza, perturba tu hogar, No soy yo, ese a quien tu le dices, mi dueño, Yo soy solo un perro, que tu haces saltar, Y que buscas, cuando sientes ganas, de un hombre que te haga, sentir de verdad, Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, Un arlequín, que hace temblar, tu piel sin alma, Dueño del aire, dueño del aire, y del reflejo, de la luna, sobre el agua, Dueño del aire, y del reflejo, de la luna, sobre el agua, Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada, Un arlequín, que hace temblar, un arlequín, que hace temblar, tu piel sin alma, Dueño del aire, y del reflejo, de la luna, sobre el agua, Dueño del aire, y del reflejo, su mamá, dueño del aire, y del reflejo, Dueño del aire, y del reflejo, de la luna, sobre el reflejo, Que has pensado en regresarse Que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas ¿Y hoy qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú Jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Yo sé Sé que no te importó Y al irte de aquí Me dejó llorar Cuando tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Lo que son las cosas Tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Es desesperada Equivocada Si tú no es nada Si tú no es nada Amor Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busca Por más que se busca Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas calladas Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Solo está En mi almohada A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritar Cuidarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Solo está Mi almohada Te lleno de besos 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 Tuna llena Y un mes de abril Tienen sus palabras Calora Y frío de invierno Su piel es dura como el árbol que azota el viento Y tiene el corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De vagabundo, de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Tiene la arrogancia del sol Mira de cantidad Su piel de nieve se hace fuego cerca de mí Es amigo y alma de fiel De las estrellas Camina junto a mí soñando con cosas bellas Y tiene el corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De vagabundo, de vagabundo, de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Capaz de hundirse en la tristeza 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 Yo te llevo, muy dentro de mí, la locura que viví por ti, aún se alberga en mi corazón, te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor. Fue mi orgullo, o mi estupidez, que me entorpeció, no tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor, aunque te ofendí, te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas, que ni yo me puedo perdonar, pero nunca, nunca te he dejado de amar. Yo te llevo, muy dentro de mí, y si tú me llevas, muy dentro de ti, los dos sufrimos, igual decepción, el separarnos, fue una tonta decisión, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Quiererte a ti es como querer, arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío, y una sonrisa al silencio. Quiererte a ti es como querer, quererte a ti es conjugar, el verbo amar en soledad. Un te quiero sin respuesta, y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla, y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quiererte a ti es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quiererte a ti es quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti. Alimentar la palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas, de mis noches en blanco y oscuras, lágrimas de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuánto y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores? Quiererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quiererte a ti es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quiererte a ti es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. ¡Gracias por ver el tiempo! Gracias por ver el video. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas. Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Vuelve vida mía, da fuerza a mis días, tu amor volverás. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, vive el recuerdo de los días bellos, de nuestro amor. La rosa que me ha dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. 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 Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor como no Guerrero, podrá tanto amor, Yeah, sí, y es una paz bueno, y es una paz por tu amor. Llevo. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. Pronto estaremos juntos, me da como amor y hazlo muchas personas. Son tus dedos plumas que pasean por mi piel Son tus ojos luces que alumbran mi desnudez Eres tu olor la chispa que me enciende la pasión Eres todo tú, la imagen del amor Son tus brazos olas que me arrastran hacia ti Es tu piel mi cárcel y mi forma de vivir Es tu cuerpo el pozo donde pierdo la razón Eres todo tú, la imagen del amor Amor fascíname, cierra los ojos, descúbreme Busca mis labios, sedúceme Si te río, convénceme Amor fascíname, toma mi piel, enamórame Ven a mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor Tú sigue amándome Son tus labios dulces cuando gotas de placer Es tu voz la orden que da marcha a mi ser Eres fuego lento que me quema el corazón Eres todo tú, la imagen del amor Amor fascíname, cierra los ojos, descúbreme Busca mis labios, sedúceme Si te río, convénceme Si te río, convénceme Amor fascíname, toma mi piel, enamórame Ven a mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor Tú sigue amándome Amor fascíname, cierra los ojos, descúbreme Busca mis labios, descúbreme Busca mis labios, sedúceme Si te río, convénceme Amor fascíname, toma mi piel, enamórame Ven a mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor Tú sigue amándome Tú sigue amándome Tú sigue amándome Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Que te olvides Que te olvides Que te olvides Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Déjame volver Volver, volver contigo No hay trucos ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera De decir Déjame volver, volver contigo Yo no puedo soportar serenamente el futuro ni el presente Sin ti Sin ti déjame volver Volver Seré contigo Y de veras, haz conmigo lo que quieras Reina, reina, esclava o mujer Pero déjame volver Volver, volver contigo Volver, volver contigo Y seré tu ruiseñor Y seré tu ruiseñor amaestrado Siempre feliz a tu lado Amor, amor Amor, déjame volver Volver contigo Volver contigo Seré tu amante Amor, amor Lo que tengas que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver Pero déjame volver Volver Contigo 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 Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu carnet Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Te quiero tanto Mi amor, mi amor, mi amor Que no es posible Mi amor, mi amor Que ahora te vaya Mi amor, mi amor Y que me digas que lo nuestro terminó Si tú te vas Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor Se apagará mi llama Me matará el silencio No habrá nada No habrá nada de nada Y ahora no huyas Acércate Si tú te vas Si tú te vas Te quiero tanto No pasarán las horas Amor, amor Ya no saldrá la luna No tengas miedo Que no te guardo rentón Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor Si tú te vas, amor Se apagará mi llama Me matará el silencio No habrá nada de nada Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola No pasarán las horas Ya no saldrá la luna No pasarán las horas Ya no saldrá la luna 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 El amor Es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más, es algo entre todos. Y yo, el amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más, es algo entre tú y yo. El amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es un espacio donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es un espacio donde escuchar tu voz, el amor es besar, poniendo la canción, el amor es besar, poniendo la canción, el amor es besar, poniendo la canción, el amor es besar. Los billetes, los dos Soldado Juárez, poniendo la canción, el amor es네, poniendo la canción, el amor es besar, poniendo la canción, el amor es besar, poniendo la canción, el amor es besar. Acaríciame, con manos locas enloqueceme, con uñas y sonrisas, ámame, amor de amar, amor de piel Acaríciame, y ahógame en tus brazos, cuídame, y mándame despacio, mírame, no ves que estoy muriéndome Acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente Acaríciame, y empápame de tu ternura, amor, contagiame de esa locura que hay en tu vientre Acaríciame, y róbame como a un diamante, amor, domíname como a un amante, despacio, constante Acaríciame, que estoy al rojo vivo, tómame, que soy todo latido, toda piel, y sé feliz, quiniéndome Acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente Acaríciame, y empápame de tu ternura, amor, contagiame de esa locura que hay en tu vientre Acaríciame, acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente Acaríciame, no tengas miedo a hacerme daño, amor, contagiame de esa locura que hay en tu vientre Acaríciame, acaríciame, acaríciame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como olvidar tu aroma, si aún navegué en mis labios, el sabor de tu boca. Cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que envidiaste en tus manos. Ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanece, sé que nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya te olvidé. Ya te olvidé. ¡Gracias! Nunca me has amado. Nunca me has amado, yo lo sé. Me atrapaste. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Me fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame. Yo luché conmigo conmigo, que después iría y se fue. ¡Ahora ya te olvidé! ¡Gracias! Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da. Y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El que ama no puede pensar, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. El querer pronto puede acabar, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez te va a dejar con toda dignidad, que vivan su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. No, 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 no. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez te va a dejar con toda dignidad, que vivan su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. No, 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 no. Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Te siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí Tú has sido de verdad Mi gran amor Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para mí Desde el momento que te conocí Cambio mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a tu lado te he seguido en pie Como se quiere a la libertad Como se quiere el calor del sol Como se quiere el fuego del hogar Más que a la vida Más que a la vida te he querido yo Te quiero para mí Te quiero para mí Tan solo para mí Tú has sido de verdad Mi gran amor Te quiero para mí Te quiero para mí Te quiero para mí Tan solo para mí Me siento de verdad Solo para mí Mi gran amor Te quiero para mí Te quiero para mí Tan solo para mí Me siento de verdad No necesito más Para mí Para mí Para mí En dos semanas Vi una sola llamada Vi una señal Que te acuerdas de mí Sé de que te da lo mismo Lo que yo pueda sentir Estoy cansada De esperar todo el día A que el teléfono Quiera sonar Necesito compañía Mis nervios van a estallar Basta, 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 basta Me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca Un poco de libertad Basta, 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 basta Este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Tu imagen borrará Con la ilusión En mi vida otra vez Me besarán Me besarán Te olvidaré Te olvidaré Un nuevo amor Encontraré por fin Un nuevo amor Para sobrevivir No espero más No espero más Esta es mi decisión Saldré a buscar Un nuevo amor Me atormentas en todos mis sueños Quiero gritar y escaparme de ti Cada noche Cada noche es un infierno Apenas puedo dormir Ya no soporto tanta monotonía Pongo en mis labios un poco de carmín Miro tu fotografía Y me despido de ti Basta, 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 basta Me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca un poco de libertad Basta, 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 este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor Un nuevo amor, me puede consolar Un nuevo amor, tu imagen borrará Toda ilusión en mi vida otra vez me besará Te olvidaré Un nuevo amor, encontraré por fin Un nuevo amor, hará sobrevivir No espero más, esta es mi decisión Salte a buscar un nuevo amor Voy a poner en mi vida calor Y en tu lugar, un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Se quedé agotada de caminar Descansa en mi, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate 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 Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguero Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Muchachita Sobre tu semblante Nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento Solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahógate En mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Yo también me siento Yo también me siento sol Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Háblame de tu pasado Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Queda 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 Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan Queda Solo el silencio Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda No queda nada De que hablar Nada Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar De que hablar Tu petal Solo y herido Así me dejas Saliendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste Conociste El amor Si El amor Si El amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento En que nos conocimos Si recordaras Tu primera sonrisa Hacia a mí Estoy tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Y yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Que ganas De no verte Nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje Y escapar Por esa puerta Que ganas De no verte Nunca más Y ser valiente Decirte que con él Estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo Como a mí A él le arde la sangre Como a mí Con él Me encuentro nueva Tan dispuesta Tan entera Tan mujer De carne y hueso Para amar Que ganas De no verte Nunca más Que ganas De no verte Nunca más Que ganas De cerrar Este capítulo Solo en mi vida Donde fuiste La mentira Y nada más Que ganas De no verte Nunca más Que ganas De no verte Nunca más Haberme dado cuenta Que contigo Estoy desierta Que no tengo Más paciencia Que inventar Que ganas De no verte Nunca más Te lo confieso No pidas Que me vuelva A equivocar No pidas Eso Que ganas De no verte Nunca más Y ser valiente Decirte Que con él Estoy mejor Que me comprendes A él Le sobra El tiempo Como a mí A él Le arde La sangre Como a mí Con él Me encuentro Nueva Tan dispuesta Tan entera Tan mujer De carne y hueso Para amar Que ganas De no verte Nunca más Que ganas De no verte Nunca más Que ganas De cerrar Este capítulo En mi vida Vamos Te fuiste Una mentira Y nada más Que ganas De no verte Nunca más Que ganas De no verte Nunca más Haberle dado cuenta Que contigo Estoy desierta Que no tengo Más paciencia Que inventar Que ganas De no verte Nunca más Que ganas Que ganas De no verte Nunca más Que ganas De cerrar Este capítulo En mi vida De tanto De tanto correr Por la vida Sin freno Me olvidar Me olvidé Que la vida Se vive Un momento De tanto querer Ser en todo El primero Me olvidé De vivir Los detalles Pequeños De tanto jugar Con los sentimientos Viviendo de aplausos Envueltos en sueños De tanto gritar Mis canciones Al viento Ya no soy Como ayer Ya no sé Lo que siento Me olvidé De vivir Me olvidé De vivir Me olvidé De vivir Me olvidé De vivir De tanto cantarle Al amor Y a la vida Me quedé Sin amor Una noche De un día De tanto jugar Con quien yo Más quería Perdí sin querer Lo mejor Que tenía De tanto ocultar La verdad Con mentiras Me engañé Sin saber Que era yo Quien perdía De tanto esperar Lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé De vivir Me olvidé De vivir Me olvidé Me olvidé De vivir Me olvidé De vivir De tanto correr De tanto correr Por ganar Tiempo Al tiempo Queriendo robarle A mis noches El sueño De tantos fracasos De tantos intentos Por querer Por querer Descubrir Cada día Algo nuevo De tanto jugar Con los sentimientos Viviendo 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 De aplausos Envueltos En sueños De tanto gritan Mis canciones Al viento Ya no soy Como ayer Ya no sé Lo que siento Me olvidé De vivir Me olvidé De vivir Me olvidé Me olvidé De vivir Me olvidé Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa, Betty, dile tú ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa, a esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga ¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien y lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien y lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame. Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré, perdí. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien y lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien y lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame, mírame. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien y lo has robado, cuídame, quiérame, bésame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien y lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien y lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien y lo has robado, cuídame, pésame, mírame, pésame, mírame, mi corazón es delicado. Mi buen corazón, tú eres mi perdición, me arrastras siempre al dolor, me matas en ganas. Mi buen corazón, tú eres mi perdición, me arrastras siempre al dolor, me matas en ganas. ¿Por favor? Nada de amor. Ah, ah, ah. Siempre que palpitas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entregas penas? Siempre penas, encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela, creo, corazón, es mejor para los dos que ya no quieras, mi buen corazón, ayúdame por favor, no me hagas decir que sí, si quiero decir que no Siempre que me olvides, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entregas penas? Siempre penas, encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela, creo, corazón, que es mejor para los dos Que ya no quieras ¡Gracias! Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo, descubrir Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé, porque la ventana es más grande, sin tu amor El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás Lo sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul, nunca se olvida Te fuiste mía, mas sé que sabrá, debí sufrir, porque mis ojos Una lágrima hay Querida, 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 vida mía Reflejo de luna, que reía Si amar es cerrado, culpa mía, te amé, en el fondo, que es la vida, no lo sé El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, mas siempre serás En mi mirar, en mi mirar, lágrima clara, de primavera El gato que está, en la oscuridad, sabe que mi alma, una lágrima hay El gato que está, triste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, mas siempre serás En mi mirar, lágrima clara, de primavera El gato que está, triste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, mas siempre serás En mi mirar, lágrima clara, de primavera La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Quiero pensar en el que te pare, adiós Y me faltó el valor Y es que había en tus ojos tanto amor Que fácil es decirle adiós Que fácil olvidar Que difícil será para los dos Música ¿Quién te cantará? Con esta guitarra ¿Quién hará sonar? Cuando no esté yo ¿Quién dará en tu casa color? Que a tu lecho calor ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién lo hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará la voz? ¿Quién tachará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez te olvidarás y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? 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 ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo?